Remadores, recordad que estamos en directo de lunes a jueves en Kik a las 11 de la noche. Uniéndose al Discord, podéis rascarme 2.000 dólares garantizados todos los días. Líder de Kikion, un abrazo. Este sube arriba rápido. Encima está tirando bastantes 6s. Está devolviendo bastantes. Lo que estamos viendo, eh. Estamos ahí, eh. No, no, estamos por encima de cómo hemos entrado, eh. ¡Hala, bueno! ¡Cómo estará! ¡Sí, sí, sí! ¡Está, está, está! Como dirían los gananinos, Berlín. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tírale, Alaa! ¡Tírale! ¡Sujétalo! Si la hace el doble bravo, está hecho listo. ¡Sujétalo! Vale, por 500. ¡Más win! 500. ¡Oh! Bueno, 10 ladrillos. Ni tan mal. Ni tan mal. Pero el otro era 50. ¡Oh! ¡Pobre el rojo, bro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por 50 a la otra? ¡Por 10, por 10! Por 10 son 25.000. Por 10. ¡Oh! ¡Oh! 50. Ah, 4.000. Bueno. ¿Qué atras de la río? Ni tan mal, eh. Está bastante bien. Ya te lo digo. Vale. Vale, otro más. Vale. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Más win! ¡Más win! ¡Más win! ¡No, no llega a nivel! ¡Qué bonito es, eh! ¡Qué bonito es, eh! Es bonito que te lo dé, bonito. Es bonito que te lo dé, 1.600.000, bro. ¡Al 10.000! ¡Al 10.000! ¡Al 10.000, puto! Buendito para todos, sorteitos, free spin 20 puntos, larguillos En la 666 Ahí está, pues está muy receptiva Pero muy receptiva Jugona, está jugona Hay que subir la 100 que va a poner 2, bro Que nos dé un bono tocho y antes de abrirlo Ahí está Buendito para todos, sorteitos, free spin En la 666 Os la cuento 44K Vamos Venga, va Este es Otro 6 No va mal No va, no va, no va Sí, 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 sí Espérate que falta otro Son dos Este ya es bueno Este ya es bueno porque Todo el rato tira un 6 O sea, este bueno es el de ayer Este tira todas las tiradas un 6 Vale Puede ser rojo o el otro Y este es todo el rato rojo Por favor 20, 20, 20 No, si me llega a meter 20 Qué billetada, bro Si llega a meter 20 Oh, tira el rojo, bro No, es que No, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? 50, vale Bro, un por 20 Un por 20, bro Un por 20 Que no, un por 500 No, por 20, cabrón Hija de la gamputa ¿Por qué por 20? Porque multiplica 65 por 20, cabrón Solo que 65 por 20 Que no, que es que el blanco El blanco multiplica, bro Vale, vale Ese multiplica Si el otro te da el premio directo Formación last no tienes para atrás Está desperdiciado Vale, doble bono ¡Vamos! Una más y el tocho Otra vez el de antes, bro O sea, una más y el tocho, tocho Porque ya hemos sacado O sea, ya antes era el tocho Y ahora puede ser el tocho, tocho No No va mal el 6, eh No va mal, no va mal Hija de la gamputa Pero por qué no da 6, es Bueno, 10 vagas Vamos a dar un par de 6 en más Vamos 500 por 20, bro 100, vale Por 20, bro Por 20, 200 mil, eh Vamos Vamos A la venga Bueno, hemos sacado 25, cabrón Puntitos para todos Sorteitos, free spin 25 ladillos Vale, mía 100 por 25 Qué puta ladro Voy a ir al tienta ya, bro Pero da igual Con 30 mil Voy a ir al tienta Me la pela ¡Oh, 10 ladillos! Ahí está Puntitos para todos Sorteitos, free spin Ahí está Vamos Vamos El bueno Está juguetón Yo antes alegrándome por el bono Y tú el vacuina Va, va, si va bien, eh Llega, llega, llega Sí, sí, sí Ya lo creo Ya lo creo Ya lo creo que llega Vamos a estar Va, que tire este, bro Por mi vida que tire este, bro No va mal, eh No va mal, eh No va mal No va mal Está pesada con los 8, eh Vale, por 500 ¡Más win! ¡Más win! ¡Oh! Qué bonito es, eh Qué bonito es Cuando lo ves pasar cerca Ahí está Exacto, ese vivo, ¿no? Vale, bueno 500, va 50.000, hombre ¿Qué hace que no me lo das la virgen? ¡No, hombre! ¡No me hagas esa mierda! ¿Vamos ahora? Venga, por 500 Va Y seguimos contigo Va, oigo Bro, que tire por 500 No, hombre No hagas eso, tío Tiene que hacerlo al final eso, hombre ¡250! ¡25.000! Vale, por 20 Por 20, bro Por 20 Por 20 Que multiplique Por 5 ¡Vamos! 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 ¡127 puntos caras! ¡Vamos! 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 ¡Estamos juguetonas! ¡Vamos! ¡Estamos juguetoncitas! ¡Muy juguetonas! ¡Muy juguetonas! ¡Muy juguetonas! ¡Vente a otra! ¡Vente a otra! ¡Vente a otra! ¡Que no nos vamos a otra! ¡Hostia! ¡127 puntos caras! ¡No nos vamos a otra! ¡Aquí! ¡A jugar! ¡Vámonos! ¿Dónde nos íbamos a ir? ¡Estamos en casa con papá! ¡Aquí estamos bien! ¿Dónde tenemos que estar? Topbonus.io La web con mejores ofertas de casino por geolocalización Podréis encontrar el mejor comparador de apuestas deportivas a tiempo real Tendréis todo tipo de ofertas en todos los casinos disponibles Con el mejor bono de bienvenida Prueba en modo demo todas las slots que existen Conviértete en un jugador profesional de póker en las mejores salas Y obtén acceso de un mes gratuito en EducaPóker Siempre con responsabilidad y diversión Porque sin diversión no hay juego No va mal, se pasa No, 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 no Al 12, al 12, al 12, al 12 No, no, no Puta rata de mierda Era muy bonito nada más empezar Pero bueno, puede ser un más win ahí, ¿no? Sí Con 500 Que son 500 Que son 50.000 euros 2.500, ¿vale? Otro 6 2 Doble, vale 500 Bro, 100 15, vale Por 20 Por 20 o 500 6.000 euros Buenísima 500, va 500 para 50.000, bro 4, hija de fruta ¿Vale? A un 500, bro 20, vale A la última va 3 500, bro ¡Va! Tiene una buena 50, vale Bueno, bueno, bueno 16.000 euros 16.000 euros Ni tan mal Para tres tiradas que llevamos Puntito para todos Sorteíto Free Spin Ahí está 16 ladillos Seguimos Bueno, 180.000 tenemos, ¿eh? De saldo al Guaderal 32 ¡Ole! Qué barbaridad, bro Qué locura de eslo, tío O sea, me parece increíble Me encanta, me encanta 16 Sí, sí, sí 16 Venga 16 Vamos ya 100 250 25.000 Ahí está 25 putos ladrillos Ya quedan 9, ¿eh? Venga No nos hagas la pájara No nos hagas la pájara Ahora el de 500 ¡Ay! Otro 25.000 Sopla cuando eso Hay que soplarle El bono la otra, bro El bono la de 1 Ahora le vamos Ahora le vamos Qué locura, bro Qué puta locura ¿Otro 6? 50.000 50.000 Bueno ¿Vale? ¿Otro 20?000 ¿Otro 20?000 Bueno, que entra la 10, ¿eh? Y espera Y espera ¡Oh! Pasado Puntito para todo Sorteíto free spin Y nos vamos a la otra Y nos vamos a la otra Aquí, aquí Llega, 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 llega Llega, llega, llega Sí, 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 sí Llega Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, no llega Va, va Vente 8 No llega No da igual, da igual, da igual Venga, va Vale 500 Ah, 100 Qué puta Vale Guardanos aquí un bono mientras Va Ah, un 500, tío 50 Voy en 60 Ahora estoy de pie Ahora estoy de pie Dos 500 en la otra Vamos Vale Más Will, más Will Está ahí No va mal Uf 250 Como se me pone el cuerpo, bro Como se me pone el cuerpo, bro Hay que agitar algo, bro Para No, no, que lo vamos a agitear, eh Vale, venga, va No tengas ningún tipo de duda No va mal el 6, eh No va mal 6 El 6 Vale, buenísima Por otro 6, por favor Otro puto 6, eh Que no es tan difícil No va mal, eh No, no, no llega 16 16 Uf, qué buena, bro Con el doble, bro Qué buena es esta, bro Qué buena es esta, bro Con el doble, eh Con el otro, eh Vamos 5000, vale Empezamos bien Vale 100 No llega a 100 Eh Venga 500 Oh Qué bonita ha sido Uy, dos 500 por 20, bro Un millón No, el 4 primero no lo tiene, bro Se ha bugado el clinko 250 Oh, 500 Vamos 25.000 Vamos Venga, vamos Vamos, buenísima Llega a ser al revés Durán 100.000 Vamos, bro Seguración Quedan 10 todavía, eh Eh, tres Vale 50, por favor 50, 50 Como tiene 20, 20 Eso es más win 20, 20, 20, 20, 20 Porque me gusta 150 Un 20, bro Un 20 Un 20 Un 20 Un 20 300.000 Jesús Venga, va Vale Un 500 ahora 100 100 Vamos Por 58Ks, eh Vale 500 100 otra vez 100 otra vez Buenísima 68Ks, eh Venga Un 6 ahora Dos ahora, pues Ahí está Venga, va Por 500 Le ha salido la polla Ya, 110 120 500 20 Ah Puntitos para todos Sortejitos Friexpina Ahí está 70 puntos Ks En la 6, 6, 6 Le meto la voltilla Baja el plico Y fuera, bro Y ya está No, cabrón Pero si nos tiene esta máquina De puta madre, eh El bonito 20, 20, 20 20, 20, 20 20, 20 Buenísima Buenísima, bro Buenísima Si es que nos tiene esta máquina Que es que nos va a dar 100Ks más Ya verás 15 sin querer Le damos Ah, te lo has parado tú Sí, le damos para si quieres Vale Más win Más win Está ahí Está ahí No llega, no llega Está ahí No vamos ahí Qué bonito sería ver más win ahora, bro Qué bonito sería más win ahora No, cuando tengamos el 90% De igual 50 Vale, 5.000 ¿Otro bueno aquí? Sí, nos lo da No, no, no Se ha quedado Se ha quedado una No está el chulo ahí No está Es que tenemos muchas tiradas aquí Venga, no me la líes He reducido volatilidad en el plinco Es un 0,9 O sea, pierde 0,10 Vamos Buenísimo 200 por 10, bro 25 Por 10 Por 50 25.000 Por 5 Por 5 Bueno Está bien 7.000 tirando, bro Está de puta madre Nos quedan 11 tiradas, eh El plinco es free water Así es Porque solo tengo 0,9 0,9 Buenísima 500 50 Vale, buenísima 6 camas Va Quedan 11 tiradas todavía Y tenemos 2 puntas, eh En euros, eh Vale 500, va 4, rancio No pasa nada Confíale, va Vamos, 6 Eh, eh Perra Tú 5.000 en la otra, eh 5.000 en la otra Buena Ah, pues aquí va al 100 Pobría, eh Multitos para todos Sortejitos free spin Nos ponemos con 221 cash Y el plinco está en volante Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos con 194 puntos saltos ladrillos! ¡Estamos aquí! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver completado! Y ahora, chavales En el segundo bono Haced lo que salte de la polla ¡Vamos a ver completado con 194 puntos ladrillos! Regreso con ansias porque sin ti no hay free spins Vímonos En cada stream esperamos tus giros para ganar free spins Andy, haz más de stream Queremos free spins